Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos escuchan por las redes sociales, les saluda el pastor Abel Verdugo Carrión desde Nacosare de García, Sonora, y hoy transmitiendo desde adentro de casita porque afuera están haciendo algún trabajo en la calle y hay bastante ruido. Bueno, estamos estudiando acerca de la armadura de Dios, ya tenemos un buen tiempo hablando de eso. En el versículo 14 y 15 de Efesios capítulo 6 dice, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Muy bien, ya hemos hablado del cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Hoy vamos a hablar de este calzado de la paz, de cómo nosotros debemos de vestirnos con este calzado para poder pisar bien por donde vamos. Y este calzado es el evangelio. Me llama la atención que en este versículo 15, ¿verdad? Hay tres palabras muy importantes que es el calzado, que es los zapatos que nos vamos a poner en nuestros pies, ¿verdad? Cómo vamos a cubrir nuestros pies para que nosotros podamos caminar sin lastimarnos. Luego la paz, ¿verdad? Que habla de la paz de Dios y también de las buenas noticias o el evangelio, ¿verdad? Como dice en otras versiones. Bueno, las buenas noticias o la buena noticia es otra manera de llamar al evangelio. Y es que realmente nosotros ya conocíamos las malas noticias, ¿verdad? Las malas noticias es que no había salvación a través de nuestras acciones. Nosotros vivíamos completamente perdidos, sin Dios, sin rumbo. No sabíamos qué pasaba en nuestra vida o por qué pasaba. Y no sabíamos tampoco cuál era nuestro destino, para qué estábamos hechos, cuál era el propósito de nuestra vida. El evangelio de Dios es lo que ha venido a darnos a nuestra vida. Nos ha dado luz acerca de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿verdad? Este bendito evangelio se le llama también en la Biblia el evangelio del reino, ¿verdad? En los evangelios sinópticos, ¿verdad? Los evangelios de Jesucristo. Se le llama también el evangelio eterno, el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo. También se le conoce como el misterio que fue revelado. También el apóstol Pablo dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación, ¿verdad? De manera que el evangelio es el evangelio de nuestra salvación. Es un evangelio de gracia y es un evangelio glorioso. Estas buenas noticias o este evangelio tiene algunas características y cualidades que a mí me gustaría compartirle porque yo las he encontrado pues agradables, ¿verdad? Las buenas noticias de Dios siempre serán agradables. Si tú estás disfrutando también el evangelio te vas a dar cuenta que estas cualidades que tiene también tocan tu vida todos los días, ¿verdad? Y estas cualidades pues podemos decir que son muchas pero yo quiero hablarte solamente de tres en este día para que tú las puedas disfrutar. El evangelio de las buenas noticias o las buenas noticias del evangelio son precisamente esas, buenas. El evangelio es un evangelio bueno, realmente bueno. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque según la escritura antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos en desobediencia y pues realmente no teníamos un futuro. Pero ahora Dios nos ha dado vida. Nosotros ya conocíamos las malas noticias. Las malas noticias es que estábamos nosotros perdidos sin Dios, que no podíamos parar de pecar porque era algo natural en nuestra vida y realmente entendíamos que no merecíamos nada, ¿verdad? Tratábamos de hacer muchas buenas acciones para merecer algo de Dios, pero realmente no lo lográbamos. Entonces este evangelio es realmente bueno porque nos da la noticia a nosotros de que aunque estábamos lejos de Dios, pues Dios se acercó a nosotros y ahora nos ha acercado a él para poder tener una relación personal con él y para a través de esa relación tener acceso ahora a la ayuda de Dios. Tú y yo tenemos acceso a toda la ayuda que Dios nos puede dar. ¿Cómo accesamos a esta ayuda? Bueno, a través de la oración. Es tan fácil como que tú ores pidiéndole a Dios que te ayude y él estará pronto para oírte, es lo que dice la escritura. Ya no somos enemigos de Dios, ahora somos llamados hijos de Dios. No solamente amigos, ahora pertenecemos a la familia de Dios. Entonces déjame decirte que nosotros los que nos acercamos a Cristo Jesús a través de este evangelio, pues recibimos el perdón por nuestros pecados. Ya todos nuestros pecados pasados han sido perdonados, ¿verdad? De hecho, la Biblia nos asegura que nosotros podemos venir todos los días a recibir ese perdón del Señor, ¿verdad? Ponernos a cuentas con él. Desde la mañana hasta la noche nosotros podemos en cualquier momento decirle, Señor, he pecado, perdóname, ayúdame a mejorar. Y él ha prometido, hermano, que nosotros vamos a poder vivir victoriosamente, gozando, ¿verdad? De esos beneficios. Y también nosotros a través de ser completamente bendecidos, podemos vivir una vida también de gratitud al Señor. Así que yo creo que si tú tienes ya esta buena noticia en tu vida, bueno, tú has recibido el evangelio de esta salvación, ahora puedes decir que eres salvo, ahora puedes decir que Dios te ha dado la seguridad y esta seguridad viene a ser como un sello en tu vida de que le perteneces por toda la eternidad. No solamente hoy, no solamente mañana, pero tú le perteneces al Señor por toda la eternidad. De manera que algún día cuando tendríamos que dejar este cuerpo, pues vamos a ir también a vivir con el Señor. Así que este evangelio es bueno. Es bueno para mí y debería ser bueno para ti. Pero no tan solamente es bueno, sino que es un evangelio que es tan grande como bueno, ¿verdad? Cuando Jesús nació, el ángel dice, he traído noticias o buenas noticias que serán de alegría para todo el pueblo. La alegría venía con Jesucristo y sin duda llegó a los corazones de todos aquellos que le escucharon. Por eso Jesucristo, cuando andaba predicando en la tierra, él dice en el libro de Juan 10.10, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo vivo una vida plena y abundante a través del evangelio. Una vida feliz, una vida que aún con las necesidades que el mundo, ¿verdad?, pone a nuestro camino. Bueno, sabemos que Dios la satisface. La Escritura dice que nosotros tenemos alimento, que tenemos abrigo, que tenemos un techo donde estar y deberíamos ser agradecidos. Y es que Dios, hermano, nos ha dado todas estas cosas. Así que, bueno, yo quiero decirte que también el apóstol Pablo dice en primera de Timoteo, capítulo, primera de Corintios, capítulo 3, versículos 22 y 23, todo le pertenece a ustedes y ustedes le pertenecen a Cristo y Cristo le pertenece a Dios. De manera que no tenemos necesidad de ninguna cosa si estamos unidos a Cristo. Esa es la buena noticia. Tú estás unido a Cristo. Ahora tienes una relación personal con Él de padre a hijo. Ahora tú puedes pedirle lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Y el gozo va a ser un gozo que se va a complementar en tu vida porque tú vas a recibir aquellas cosas que estás pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios, acuérdate que la voluntad de Dios es buena, sobremanera. La voluntad de Dios siempre va a ser buena para ti. Así que este evangelio, esta buena noticia, tú la puedes comprobar con los demás, ¿verdad? Y yo creo, hermano, que los millones de vidas cambiadas por el evangelio, personas que han salido de una vida miserable y ahora están disfrutando, ¿verdad? Esta vida maravillosa del evangelio. Personas que hemos salido de las tinieblas, como dice la escritura, y ahora vivimos en esta luz admirable del Señor. Podemos dar testimonio de que esta verdaderamente es la buena noticia. Necesitamos, hermano, compartir ese evangelio con todos. Dice la escritura en Primera de Timoteo, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Yo doy gracias a Dios por este mensaje del evangelio que ha llegado a mi vida y me ha traído esta paz que yo necesitaba en mi corazón. Si tú también has recibido este mensaje del evangelio y lo has creído, bueno, todos los días levántate con gozo, alabando y glorificando al Señor, porque ahora podemos tener su bendición. Yo te recomiendo que si tú no has aceptado este evangelio de vida, tú puedes el día de hoy abrir tu corazón y pedirle al Señor que venga a ti. Entrégale tu vida a Jesucristo. Dile, Señor, yo ya conozco las malas noticias, sé que estoy perdido, sé que no merezco nada, sé que voy con rumbo al infierno, soy un pecador, pero a través del evangelio, ven a mi corazón, límpiame, salva mi vida y asegúrame un lugar contigo en el cielo. Y estoy seguro que el Señor lo hará. Dios te bendiga y que pases un excelente día. Nos vemos el día del mañana para seguir hablando de este evangelio de la paz. Dios te bendiga. Dios te bendiga.